Una buena forma de capear el sol de esta tarde que llegaron hasta 1,27 grados Celsius es integrarse en el Parque Acuático de Calama, donde además de una refrescante piscina y lugares para descansar se realizó la última versión 2015 de la fiesta Vivo Cultura. Estamos haciendo una exposición de los trabajos también que se realizaron durante este periodo, desde noviembre a la fecha. La idea es que hoy las familias compartan de manera gratuita en este espacio que es el Parque Acuático. Actividad que fue comprendida por actividades deportivas y recreativas que el oíno de la Junta de Vecinos pudieron apreciar y participar, además de mandalas y figuras realizadas con lanas, todas hechas por calameñas. Estamos acá disfrutando el día de Vivo Cultura que la corporación está entregando a la comuna. Igual quisimos participar y ayudar en este día, ya que es gratuito para toda la comunidad y se presentan varios stands de artesanía y talleres que hacen las diferentes juntas vecinales. Es un angelito, está hecho en vellón, este vellón es muy suave, es vellón de lana merino, de oveja de lana merino, ya, y este, bueno, es una representación que se hace con esto de los temas navideños, ya. En general acá todo lo que son los pesebres, todo lo que se ha hecho con los temas navideños, pero tratando de incorporar nuestra temática de segunda región. Estoy haciendo un angelito con lana, con materia prima de aquí de Calama, que es la lana del cordero y la lana de llamo. ¿Esto es un producto traído directamente a la zona? Son productos de aquí de Calama, especialmente de aquí de Calama, de nuestros animales. Un panorama entretenido para pasar la tarde, y que además de esta, recuerde que las puertas del parque acuático están abiertas, un lugar el cual puede llegar y pasar una rica tarde al borde de la piscina. Espero que les guste la música que traigo, tal vez no sean las letras más correctas, pero...